¿Cómo preparar tu propio gel antibacterial en casa? Para preparar este gel antibacterial vamos a necesitar solamente dos ingredientes, alcohol y una penca de aloe vera. En este momento no me fue posible encontrar alcohol con un alto porcentaje, solamente encontré alcohol del 50%, pero si tú puedes encontrar un alcohol con un más alto porcentaje sería mucho mejor. Lo primero que haremos es colocar una penca de aloe vera en agua y dejarla ahí toda la noche para extraer el yodo. Y no, si el segundo gelada vamos a necesitar una penca de aloe vera en agua, vamos a necesitar un botón de aloe vera para hacerle la noche. Vamos a dejarla ahí todo. La pinta de aloe vera es el que está con el agua. Y ya tenemos que hacer un aloe vera en agua y después de haber dejado la penca de aloe vera en agua, lo que está haciendo es hacer un aloe vera en agua. La vamos a enjuagar y la vamos a cortar en trocitos pequeños o como a ti se te haga más fácil para extraer el gel. Una de esas formas que son muy fáciles para extraer el gel es hacerlo con la ayuda de una cuchara. Después lo vas a colocar en un bol o directamente al vaso de la licuadora. Y ahora solamente lo vamos a licuar por aproximadamente 3 minutos. No es necesario agregar agua ya que la sábila o el aloe vera contiene muchísima agua y todo el gel que colocaste aquí en el vaso se convertirá en una sustancia muy líquida. Y después de licuarlo lo puedes colar si tú gustas. No es necesario pero lo puedes hacer con la ayuda de una casa o de una media. La verdad a veces esto contiene unas pequeñas boronitas y como voy a utilizar una botella que tiene un popote entonces siento que esas boronitas va a hacer que se tape. Y por eso preferí colarlo pero si tienes una botella donde solamente tenga el agujerito para sacar el antibacterial. Entonces no es necesario colarlo. Y ahora pueden ver que tengo dos contenedores del mismo tamaño son de aproximadamente una taza. En uno de ellos tengo gel de aloe vera y en el otro voy a colocar alcohol. Para preparar nuestro gel antibacterial vamos a necesitar la misma medida de cada uno de estos ingredientes. Y después los colocaremos en un recipiente más grande para mezclarlos. También aquí mismo le puedes agregar aproximadamente una cucharadita del aceite de tu preferencia. Solamente para que este pueda hidratar nuestras manos al momento de utilizar el gel antibacterial. Te recomiendo usar un aceite de aguacate, aceite de oliva o aceite de vitamina E. La verdad no es necesario pero solamente si tú lo quieres agregar lo puedes agregar. Yo no lo voy a estar utilizando. Solamente voy a utilizar el gel de sábila y el alcohol. Y así es como queda nuestro gel. Ahora solamente lo vamos a colocar en una botella de plástico y está listo para usarse. Y no te preocupes por el tiempo de caducidad ya que el alcohol lo mantendrá en buen estado por muchísimo tiempo. Familia espero y les haya servido de mucho este video y si les gustó espero y se suscriban al canal y lo compartan con su familia y amigos. Tienes que matar los gérmenes de tus manitas con el gel que hizo mami. Bye bye.